de investigación, evaluación y desarrollo social, que es precisamente una área en donde estamos invitando a académicos, investigadores y a personas de la sociedad civil que tengan y que quieran participar en propuestas que mejoren la calidad de vida de los que habitamos en el estado de Chihuahua y sobre todo en la frontera. Esto para hoy nos da a nosotros esa apertura para que todo este grupo colegiado nos pueda generar iniciativas, propuestas y que en base a esas propuestas se analizarán y modifiquen la manera de trabajar en las políticas en materia de desarrollo social en Ciudad Juárez. Obviamente algunas puedan ser también de aplicación estatal y todas esas serán evaluadas para poder nosotros tener más elementos en la toma de decisiones en materia de desarrollo social. Sabemos que hay marginación, sabemos que hay una problemática, polígonos de pobreza, una serie de circunstancias que se dan en nuestro estado y ciudad, por lo tanto esto será una tormenta intelectual de lluvia de ideas que permitan a las autoridades en materia de desarrollo social canalizar las más efectivas, las más oportunas.